Hola a todos, esta es la presentación del trabajo titulado diseño y puesta en marcha de una máquina pulverizadora de panela. Está siendo presentado por Jessica Isla Maray Lázaro, quien es autora junto con Jonathan Fernando Castellanos, Arridoría Rincón, Camilo Sandoval y Marlene Inguerque Pérez de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y de la Universidad de Ciencias de Santander, ubicadas en Bucaramanga, Santander, Colombia. Según la Food and Agriculture Organization of the United Nations, de los 25 países que producen panela, Colombia es el segundo productor de panela a nivel mundial después de la India, con una producción de 1.674.733 toneladas por año. La panela también a nivel de Colombia constituye el segundo producto más desarrollado en Colombia y en el cual contribuye al 3.02% del producto, digamos, doméstico. Adicionalmente, el área específico de la olla del río de Suárez presenta un grado de tecnificación mucho mayor, el cual obviamente tiene un campo donde se produce caña de azúcar, que es la principal fuente de donde se saca la panela, y pues en esta zona se producen 120 toneladas por hectárea, llegando en algunos casos a hasta 200 toneladas por hectárea. Adicionalmente, este sector vincula a 350.000 personas entre productores, trabajadores, comerciantes y otros actores. También genera 120.000 empleos permanentes. También ocupa 226.000 hectáreas en el cultivo de la caña. Existen también en la región 20.000 trapiches como infraestructura para el procesamiento. Y pues por supuesto también tiene unas ventajas competitivas comparado con otros sectores, tales como protección legal, excepciones de impuestos, un grado de reconocimiento del producto nacionalmente, ya que este producto se consume casi que internamente, muy poca la exportación que hay de este producto. Y adicionalmente, pues lo que más, lo que más, digamos, el impacto positivo que tiene es hacia, que genera empleos y pues esto ayuda a que las familias de agricultores colombianos, pues sea mucho mejor. Adicionalmente, en la figura 1 se puede ver que el consumo de la, digamos, de la, de la panela tradicional versus la panela pulverizada, la panela pulverizada, pues ha ido creciendo en los últimos años. Bueno, en esta, en esta diapositiva podemos ver el proceso de elaboración de la, de la panela, en este caso pulverizada, y pues tenemos algunas imágenes reales del proceso. Entonces vemos que el primer proceso que es el batido, el segundo que es el proceso de evaporación, y el proceso de cernido, ¿sí? En este paper en particular queremos mostrar, o el objetivo principal de esta investigación es mostrar el diseño y la construcción de una máquina pulverizadora de panela, donde lo que se busca es automatizar las tres, las trece, las trece etapas, como es el, el batido, el cernido y el secado, ¿cierto? Que habitualmente se usa en una máquina para cada proceso, o se hace de manera tradicional, como ustedes lo pudieron ver en las imágenes, y lo que se quiere es mejorar la eficiencia del proceso, ¿cierto? Y pues obviamente que esta, esta automatización de este proceso traiga como, como consecuencia la, el incremento en la producción de, de panela, ojalá en un 60%, y obviamente queremos que la incorporación de la tecnología permita que las variables del proceso, pues sean mejores, monitoreadas y controladas, y también, pues obviamente lo que queremos es, mayor desempeño en cada una de las etapas de producción de la panela. Bien, entonces la metodología que usamos para el diseño de esta máquina, ustedes la ven en la figura 6, nos basamos en la metodología de diseño de Palt and Bates, ahí la tenemos, empieza, digamos que se divide en tres secciones, un diseño conceptual, que obviamente debe venir de una, de una clara, de una clara, digamos, digamos, una tarea, sí, una tarea muy clara, o una idea muy clara, que es lo que vamos a hacer, y posteriormente se diseña cada una de las etapas, y viene el diseño en detalle. Entonces, inicialmente en el diseño se calcula el volumen, ¿cierto? de, de, digamos, del, del recipiente, ya lo vamos a ver, y pues este, este volumen es de 0,0037, 94 metros cúbicos, tiene un diámetro de 20 centímetros, y una altura de 10 centímetros. Con estos valores, si te manda un factor de seguridad de 1.5, se calcula la potencia del motor, la cual nos da 76,8 vatios, lo cual, entonces, dado este resultado, podemos escoger un motor de 100 vatios, y 100 RPM. Adicionalmente, también se diseña el eje, que va a llevar la máquina, que ya la vamos a ver a continuación, a través de la, de la, digamos, de las teorías de diseño, que se tienen, esta, en particular, es la más usada, y se obtiene el diámetro, el mínimo diámetro del eje, como de 12.6 milímetros, el cual, pues obviamente, se lleva a un valor comercial del eje. Posteriormente, se hace el análisis de elementos finitos, esta, en la figura 7, ustedes pueden ver la máquina, digamos, final, esta es la máquina prototipada, donde el primer recipiente, que se ve acá, es el de batido, y el siguiente, es el de cernido y secado. Entonces, esto es rota, es un conjunto que rota, el eje va, ¿cierto?, desde el extremo superior, hasta la parte baja del recipiente, del segundo recipiente, y adicionalmente, pues la estructura también, pues es metálica, ¿no? Entonces, acá le hacemos primero, digamos, el, el análisis de elementos finitos, el cual nos ayuda a saber, cuáles son las cargas, y cuáles son, digamos, los puntos críticos, de cada uno de los componentes, se lo hacemos al segundo recipiente, teniendo en cuenta, que ese es el que va a tener mayor carga, ya que allí, es donde se va, va a ser el cernido, ¿cierto? Entonces, digamos que la carga que tiene este, este recipiente, es mucho mayor que el primero, y pues entonces, le hacemos el, el análisis, dándonos, primero, la figura 8, nos muestra, el estrés de Von Meises, o la tensión de Von Meises, y nos muestra, que es más o menos, aproximadamente, 1.5 por 10 a la 7, el cual está por debajo, del límite elástico, del material, el cual es de 1.7 por 10 a la 7 pascales, el desplazamiento, nos da también muy pequeño, que es 1.2 por 10 a la menos 5, entonces, no, por desplazamiento, no, no tenemos inconvenientes, sin embargo, hay unos puntos que revisar, que se muestran aquí en la figura, y en la figura 10, se muestra, el, el factor de seguridad, el cual, nos da de 12, entonces, lo que podemos ver, es que la, la estructura, está sobredimensionada, bien, posteriormente, pasamos a la estructura, del, digamos, como del conjunto, entonces, ahí, en la figura 11, tenemos el, el esfuerzo combinado, de la estructura, lo que podemos observar, es que algunos puntos de unión, pueden llegar a ser críticos, allí, sin embargo, repito, también en este caso, está por debajo, cierto, del, del límite elástico, así que, está ok, el desplazamiento, también lo vemos, bastante bien, solamente, hay que tener en cuenta, la barra, donde ven, el color amarillo, y el color rojo, para, de pronto, reforzar un poco allí, allí es donde viene, el otro conjunto, de la máquina, entonces, puede ser, que se sometía a una deformación, además, porque, funcionan como vidgas, emboladizo, sí, y adicionalmente, el factor de seguridad, que al igual, también, pues, nos da, sobredimensionada, bien, finalmente, también hacemos, la parte del, 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 del eje, cierto, entonces, hacemos lo mismo, miramos, el, los esfuerzos, los desplazamientos, y el factor de seguridad, vemos que, por ejemplo, en el caso, del factor de seguridad, es de 11, lo cual, está también, sobredimensionado, para la aplicación, pero, también, recuerden, que eso es un prototipo, y pues, que también, que quiere escalar, sí, para llevar la escala real, y entonces, eso nos va a permitir, de pronto, manejar ciertos factores, que sean un poco, un poco altos, acá tenemos, que el desplazamiento, realmente, es mínimo, es muy pequeño, y que en el estrés, está, está bien, porque sigue siendo, menor, cierto, el, la tensión, al límite elástico, bien, posteriormente, hacemos el análisis modal del eje, lo cual, podemos ver, a continuación, aquí, podemos ver, que tenemos, bueno, esta es una unidad, un poco diferente, en el paper lo verán, en otra unidad, pero, hicimos el análisis modal, identificando, que, la estructura, se comporta, bien, y, tiene varios modos, de, modos de vibración, adicionalmente, también hicimos, un análisis térmico, del recipiente, donde nuestra temperatura, límite es 320 Kelvin, sí, lo que podemos notar, es que, no se alcanzan estas temperaturas, en ninguna de las, de los dos análisis, que se hicieron, debo decir, que el recipiente, es de una ICI 304, una acero inoxidable, y aquí, lo que podemos ver, es que, se calcula, pues, obviamente, el coeficiente de expansión, que resulta ser, .13 milímetros, el cual, pues, no altera, para nada, el funcionamiento del equipo, luego, por temperatura, también estamos, estamos ok, bien, también implementamos, una interfaz HMI, para la máquina, ya que, pues, como ustedes saben, eso lo manejan, los agricultores, y adicionalmente, esto también, puede ser, pues, un plus, digamos, en la máquina, ya que, pues, es amigable, es amigable al usuario, a los agricultores, que normalmente, están, están siempre, acostumbrados a hacer las cosas manuales, eso les va a ayudar, porque además, que es muy gráfico, entonces, les va a ayudar mucho, a manejar la máquina, y así mismo, también, a cualquier otra persona, que esté interesada, en este manejo, entonces, la interfaz, se hizo en la Pew, la interfaz, tiene dos modos, manual y automático, lo bueno de esta interfaz, es que incluye herramientas, para simplificar las operaciones, de esta máquina pulverizadora de panela, a través de, a través de templates, o agregar instrucciones, y pues, obviamente, inicia muy rápido, y reduce el tiempo, de condicionamiento, y de resolución de problemas, adicionalmente, las variables, se pueden visualizar, lo cual, entonces, también ayuda, a que el operario, pues, obviamente, las pueda ver, las pueda considerar, bueno, y por último, entonces, tenemos la máquina construida, la ven en la figura 21, cierto, ahí tenemos el motor inicial, un acople, luego viene el eje, y los dos recipientes, de los que estábamos hablando, entonces, hay unos tres que se deben hacer, ya que es un producto, pues, para el consumo humano, entonces, se requiere determinar, el tamaño del grano, que eso tiene que ver, con la presentación, de la panela, que es pulverizada, necesitamos determinar, la humedad, necesitamos determinar, la densidad, y tenemos que determinar, cuál es la superficie, que va a ser, digamos, este, encernida, ¿no? y, pues, obviamente, analizar el mejor método, para eliminar los grumos, que puedan quedar, una vez se hagan las etapas, entonces, con respecto a la determinación, del grano, lo que podemos decir, es que el tamaño del grano, debe estar entre 0.99 milímetros, y 0.001 milímetros, de acuerdo a lo que coincide, con la literatura, se hicieron cinco test, para verificar, este grado de humedad, y eso fue lo obtenido, que está, en concordancia, con la literatura, y finalmente, la determinación, de la humedad, entonces, también se utilizó, un método, que se llama, el método de estufa universal, en la cual, pues, se consideraron, pues, obviamente, las más adecuadas, para evitar el deterioro, del azúcar, y, pues, entonces, se obtuvo, que la humedad obtenida, para este caso, es de 2.6%, adicionalmente, para la densidad, se tomó la norma, NTC 852, y la densidad, de 0.54 gramos, por centímetro cúbico, adicionalmente, para determinar, la superficie del tamiz, y la cantidad de material, a tamizar, entonces, pues, allí, lo que se hizo, es que se estima, que la cantidad a tamizar, es el 95% del material inicial, ya que, pues, obviamente, se produce una parte, en evaporación, y, pues, la otra parte, puede quedar impregnada, en el recipiente, entonces, se toma el 95%, y el análisis, del mejor método, para moler, el, los grumos, o para remover los grumos, puede ser, pues, obviamente, una combinación, oscilante, ¿cierto?, para garantizar, el paso, de las partículas, más finas, y el movimiento rotatorio, para eliminar, las acumulaciones, de estos grumos, en el recipiente, bien, entonces, nosotros, logramos hacer, un prototipo, de máquina, que funciona muy bien, como lo pudimos ver, ¿cierto?, lo pudimos ver, anteriormente, que nos permite, tener las tres etapas, en una sola, en una sola máquina, que eso es una gran ventaja, con respecto a otras, que ya existen, en el mercado, adicionalmente, nos permite, procesar, una muy buena cantidad, de panela, ¿cierto?, o de batido, de panela, y, pues, obviamente, pues, se encuentra, un buen desempeño, el diseño es robusto, y, pues, obviamente, está sobredimensionado, lo cual, pues, permite que, que nos vaya a sufrir fallas, el equipo, es fácil mantenimiento, como podemos ver, fácil de operar, por lo que tiene la interfaz, y adicionalmente, también debemos decir, que lo que podemos identificar, es que, dependiendo de la naturaleza, del batidillo, ¿sí?, recuerden que estamos, en una etapa, casi que en la mitad del proceso, el, la, digamos, la naturaleza, el origen del batidillo, influye mucho, en la capacidad, de batido, cernido y secado, lo cual, pues, hay que tener, muy en cuenta, ya que, este proceso, o el de esta máquina, es mejor, cuando hay, digamos, el batillo, viene de una zona, pues, bastante árida y seca, ¿sí?, y, pues, obviamente, las variables, determinantes, como el tiempo de batido, y la velocidad, son variables, son muy relevantes, considerarlas, para este análisis, ¿sí?, adicionalmente, también es necesario, mejorar, los soportes de la máquina, para evitar, vibraciones sinteseadas, bien, eso es todo, algunas referencias, que,